El cine está engranando en un momento histórico del ser humano. Estamos hablando de la relación que va a tener el cine con todos los formatos. Y no son formatos de producción, son formatos de comunicación y exhibición y distribución. Mucho que tiene que ver con el intertenimiento. Al reducir el costo, así se levanta la piratería. Y al reducir ese costo, lo curioso es que al creador les va sacrificando la misma cantidad de dinero o hasta más. Porque no se está yendo el resto del dinero a toda una infraestructura corporativa. Que es la que crecen los costos de ese producto. Permitir que la humanidad, que esos conocimientos, crezcan a la par, que crezcan democráticamente. Y hay una cosa más importante aún. Que este conocimiento tecnológico crezca a la par de un conocimiento y una evolución ética. Para mí lo que más me apasiona de esta transición de formatos es justamente el que esos formatos tienen repercusiones por todos lados. No son formatos de producción que estás haciendo cine con menos medios. Ese quiere decir que también, muy pronto además, ahora empieza esto, pero es cuestión de meses y de pocos años. En donde también las herramientas de distribución van a cambiar. Porque lo que se llama ahora el mundo teatrical, el mundo donde exhibes tus películas en las salas de cine, va a ser una parte mínima de lo que es la vida de tu película. La convención de que las películas deben de durar una hora y media o dos horas, va a cambiar. Porque también va a haber un mercado para películas más cortas. Entonces ya no es que está el cine, el largometraje y el cortometraje. Eso ya es cine que va a tener distintas duraciones. Pero con eso mismo también, lo que ha sucedido cada vez más es que se empiezan a borrar las fronteras de lo que es el documental y lo que es la ficción. O lo que es el ensayo y es el documental, o el ensayo y lo que es la ficción. Los formatos no son o no deben de ser nada más herramientas para seguir haciendo lo que se hacía antes. Estamos hablando de formatos que crean nuevos caminos hacia el cine. Es un público mayor al que me interesa, que es el que se puede clavar horas viendo pequeñas cápsulas y pequeños cortos y pequeñas informaciones que son muchas veces de un minuto, muchas veces de tres minutos, muchas veces de cinco minutos. Y cómo es gente que empieza a compartirse pequeñas cápsulas. Muchas veces que son narrativas, muchas cosas que son muy contemplativas. Y muchas de ellas que empiezan a tener un lenguaje fílmico en sí mismo. Este asunto de la información que además viene no en tu televisión de este tamaño, sino en pantallas que son de este tamaño. Entonces, que tienen información ya sea muy concreta, que en tres minutos viene una información muy concreta, o muchas veces es algo que en un minuto es una cosa totalmente abstracta, casi en donde no sucede nada. O sea, es casi como... También la frontera entre lo que es el videoarte y lo que es el cine. Entonces, creo que ahí hay un universo muy interesante que está sucediendo. Todo eso va de la par, que tiene que ver también con un gestal de sensibilidad humana y que básicamente no es que sean unas lumbreras que trabajan en las compañías de televisión, que saben qué es lo que quiere la gente. Es que es básicamente la gente misma generando su propia necesidad. Puede haber un balance donde la gente que crea este conocimiento pueda vivir de este conocimiento. Ahora, vivir de ese conocimiento no quiere decir convertirse en el ser más poderoso de la Tierra. Creo que es ahí donde nuestros modelos están totalmente corrompidos, donde cuando uno tiene una pieza de conocimiento que es relevante, la ambición se empieza a convertir en la acaparación material y económica. El conocimiento tecnológico, por desgracia, históricamente, ha ido a la par para ser usado como una herramienta de poder político y económico. ¿Quién sabe si de pronto pueda llegar un modelo donde haga irrelevante estas nociones de avaricia que tenemos? Porque resulta que hay algo mucho más interesante. Y en eso es muy interesante los mundos virtuales, las satisfacciones virtuales. ¿Quién sabe si a lo mejor esa parte casi genética que tenemos programada de tener ciertas satisfacciones, que tienen una consecuencia práctica que puede ser desastrosa en este planeta? Si esa parte, esa necesidad puede ser satisfecha a partir de algún intercambio totalmente virtual que no afecte el resto del planeta, que no afecte el resto de la Génesis. Mi miedo es una generación que tome todas estas tecnologías para engranarse a los viejos modelos. Estamos hablando de una generación que está acostumbrada a comunicarse virtualmente en una pantalla de su computadora y por lo tanto los pixeles forman parte de su realidad.